Te agradezco mucho por estar acá, mi nombre es Tamara Hatemblianzi, para los que no me conocen, yo soy la coordinadora del BACA y LOT, te agradezco muchísimo a Nelson una vez más por estar junto. Le voy a dar directamente la palabra a Nelson para que él vaya empezando, ¿te parece? Dale. Dale, ahí está. ¿Arrancamos Tamara? Perfecto Nelson, dale. Bueno, shalom a todos los amigos en casa, a todos los amigos del interior, me gustaría Tamara después que me comente desde dónde están participando en esta clase especial para PESA, y gracias a Bada Keilod, gracias a Eliau, gracias a Tamara que hizo todo esto posible, y siempre yo los iba a visitar, bueno, este año vienen ustedes a casa, están acá en mi cocina. Bueno, pensé en un menú fácil y tradicional para este PESA, que va a ser por primera vez, vamos a celebrar PESA en casa. Entonces, bueno, un menú que sea tradicional, que sea fácil, que puedan conseguir los ingredientes fácilmente. Vamos a empezar con un plato tradicional de la cocina Julia Shkenazit, que es el Yarkoye. El tradicional es el Yarkoye de carne, también hay versiones de pollo, mi abuela hacía el Yarkoye de las pancitas de los pollos, que quedaba buenísimo. El Yarkoye es como un estofado, pero solamente lleva carne o pollo y la misma cantidad en cebolla, y se cocina mucho tiempo hasta que la cebolla casi se desintegra, desaparece, y lo que tiene de particular que cuando clavamos el tenedor en la carne o en el pollo se desintegra, es una delicia. Y puede ser para esta festividad, para PESA, una guarnición, hay fárfagas para PESA, puede ser papas también hervidas o papa al horno, puede ser también los knéigalas, como lo voy a presentar hoy. También los judíos, nuestros hermanos que vinieron de Besarabia, que era Rumania en esa época, servían en PESA, servían en Yarkoye solo con matzah triturada arriba, es una versión. Bueno, primero vamos a arrancar con los knéigalas, ¿sí? ¿Te parece bien, Tamara? No sé, no te escucho, pero veo que haces así con la mano. Bueno, vamos a arrancar con los knéigalas, que si ustedes no lo quieren acompañar con el Yarkoye, lo pueden, por supuesto, tradicional con el caldo. ¿Qué vamos a necesitar para preparar estos knéigalas? Hay montones de recetas y todas son buenas, ¿qué necesitamos? Que los knéigalas queden aireados, que queden vivianitos, porque la harina de matzah tiende a pelmazarse, a quedar denso. Entonces los knéigalas nos quedan acá, como dice Moldázky, atragantados en la garganta. Hay muchas recetas, hay goles, otras le ponen agua, soda, vi una versión también hace poco que le ponen copos de puré, de papa. Miren, estos quedan, es fácil de hacer todo de una sola vez y lo dejamos descansar un ratito. ¿Qué vamos a necesitar? Miren, voy a poner acá, yo voy a hacer menos cantidad porque ya tengo knéigalas hechos, ah, les voy a mostrar los knéigalas que hice esta mañana, ahí está, ya me estoy preparando para mañana a la noche también, bueno, yo voy a hacer menos porque ya tengo algo de knéigalas adelantado. Voy a poner una medida de harina de matzah, ¿sí? Y voy a poner una medida de agua hirviendo, o puede ser caldo hirviendo también, pero es muy importante que el líquido esté hirviendo, así hidratamos la harina de matzah. Ponemos acá el líquido caliente y vamos revolviendo, revolviendo, revolviendo hasta que se hidrata toda, toda la harina de matzah. En este momento, en este punto, digo, le podemos agregar ya el aceite, aceite común, aceite neutro, lo que dice la receta, que ahí Tamara les pasó la receta, mezclamos todo muy muy bien. Todavía no podemos incorporar el huevo porque esta mezcla está caliente y si ahora le agregamos el huevo, el huevo va a coagular enseguida y después nos va a actuar cuando lo agreguemos para formar los gnéigalas, el huevo ya va a estar cocido y se tiene que cocinar todo en agua hirviendo. Bueno, acá está bien bien mezclado, un segundito, no se vayan. Perdón, ya volví. Qué bueno que está en casa. Tiene esa ventaja. Bueno, le vamos a agregar el huevo entero que está revisado previamente, un huevo que está en buenas condiciones. Vamos a incorporarle, a condimentarlo con abundante sal, que la harina de matzah, los gnéigalas piden sal y apenitas de pimienta. Nada más que esto. Y ahora sí, mezclamos esto muy muy bien hasta lograr una pasta homogénea, queda muy tiernito, muy suave, por eso vamos a dejarlo 10-15 minutos, que esto se hidrate bien la harina de matzah y después ya vamos a poder formar nuestros gnéigalas. Tamara, ¿alguno tiene alguna duda hasta ahora cómo preparar la mezcla básica para los gnéigalas? Hay una persona que todavía no recibió la receta y pregunta cuánto de aceite, Nelson. ¿Me escuchaste? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Cuánto de aceite están preguntando, Nelson? Yo estoy poniendo la mitad, 50 centímetros cúbicos, eran 3 cucharadas de aceite. Para la receta completa, que son las 2 tazas de harina de matzah, le vamos a poner 100 de aceite. Antiguamente, bueno, le ponían la grasa del pollo derretida que usaban, pero hoy en día tiene que ser aceite. Perfecto. Hay una persona que quiere preguntar. El plato principal, digo, la carne o el pollo, vamos a hacer el shercoye, ¿sí? Bueno, vamos a necesitar, para el shercoye, acá tengo todo. Bueno, como Tamara, como me pareció que en la cocina ahí no se iba a ver, prefiero hacerlo acá en la hornalla eléctrica. Buenísimo. Sí, así está más cerca. ¿Qué vamos a poner acá? Una cacerolita limpia y seca, vamos a poner en el fondo un poco de aceite, y vamos a esperar que esto se caliente bien. Por otro lado, yo acá tengo pollo. Yo había pedido un pollo, lo corté en 8 y me quedaron, sí, 8 presas. Si no, puede ser cualquier corte de carne cayer que tenga hueso. Puede ser una tira de asado, puede ser oso buco. ¿Qué pasa? Que como es una cocción lenta y larga, el hueso va a soltar toda su esencia, su extracto, y le va a dar un sabor y una textura impresionante a esta salsa. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ah, bueno, me olvidé. Acá tengo el pollo y acá tengo la cebolla. Los dos únicos ingredientes que lleva el shercoye. Es una comida así, es un estofado como les comenté antes, es algo súper riquísimo, y algo muy sencillo, muy simple, solamente carne o pollo y cebolla. Nada más que eso. Y es un plato súper tradicional. Bueno, una vez que el aceite está caliente, vamos a sellar vuelta y vuelta el pollo. Si ustedes pueden ver acá, yo les dejé la piel. ¿Por qué? Como esto va a tener una cocción larga, aproximadamente una hora y media, casi dos horas, si no le dejamos la piel, se va a desintegrar. Entonces, acá no tiene sal, no tiene pimienta, nada. Del lado de la piel, yo lo voy a sellar. Es un segundito de cada lado. Una vez que apenas cambió de color de un lado, lo damos vuelta para el otro lado. Ya cambió de color la piel. ¿Se alcanza a ver ahí, Tamara? Perfecto, Nilton, se ve re bien. Bueno, y así, más o menos dos minutos de cada lado. Una vez que lo sellamos, dos minutos de cada lado, lo retiramos de la cacerola. Esta cacerola, esta cacerola es chica, es pequeña, porque hago poca cantidad. Pero, si necesitan más cantidad, les conviene utilizar una cacerola más grande. Y ahora, ¿qué voy a poner? Toda, toda la cebolla junta. Acá tengo cebolla picada. La misma cantidad de pollo que de cebolla. Nelson, ¿me escuchás? Esto lo vamos a ir rehogando hasta que la cebolla se ablande y después, bueno, le incorporo el pollo nuevamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nelson, primero, ¿me escuchás bien ahí? ¿Me escuchás? Yo te escucho, Tamara. Bueno, hay una señora, Marcela, que quiere preguntar. ¿Cómo? Marcela, quiere preguntar. Marcela, querías preguntar vos, antes levantaste la mano. Marcela, perdóname, pero no llego a escuchar. Bueno, sigamos, Nelson. ¿No te puede subir el volumen? No te escucho nada, perdóname, Tamara. Antes te escuchaba. Súper raro. Bueno, sigamos, sigamos. A ver, a ver, perdón. Sigamos, sigamos entonces. No, pero la pregunta, ahora estoy pegado al teléfono. No, bueno, están preguntando, ¿cuántas cebollas? Es la misma cantidad de carne o de pollo que de cebolla. Yo tenía acá 300 gramos de pollo y 300 gramos de cebolla. La misma cantidad. Es como para las empanadas. Es súper fácil. Bueno, una vez que la cebolla ya no está rígida, ya comenzó a tiernizarse, le agregamos el pollo o la carne, lo que ustedes elijan. Todavía no lo condimentamos esto. Le agrego un poco, le agrego un poco de agua caliente. Poca cantidad de agua, muy poquita agua. A ver si llegan a ver así. Y es optativo, opcional, si quieren. A mí me gusta agregarle una hojita de laurel. Mi mamá, mi abuela, siempre el charcoye le ponían un poco de laurel. Entonces le ponemos acá su laurel. Y esto lo llevo al fuego. Primero que hierva, después lo bajo. Ustedes van a ver que con el correr de la cocción, el agua se va a ir evaporando, entonces le vamos a agregar un poco más de agua. Tiene que quedar una salsita, no aguachenta. Ustedes van a ver que la salsita se va a espesar, pero va a quedar algo de salsa. Nelson, hay una persona que quiere preguntar. ¿Vos me escuchás? ¿Perdón? Hay una persona, Yula Barón, que está con la mano levantada para preguntar. A ver, Yula. No, 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 era lo del aceite hace rato, pero ya lo dijeron, así que perfecto. Muy bien. Nelson, Nelson, hago una pregunta. ¿La cocción es con olla tapada o destapada? No, la olla es destapada, así se va evaporando, se va reduciendo la salsa. Ven, acá lo dejé destapado. Ya está viendo todo un aroma, un perfume acá en la cocina tremendo. Que me da ganas de cortar la clase e irme a picotear el pollo. Hay una señora que está con la cocina. Bueno, vamos con lo que era la que ya, si la miraron, ya tomó algo de consistencia la pasta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar ahora? Por un lado, una cacerola con abundante agua. Por otro lado, un bol con agua de la canilla. ¿Sí? Esto ya no lo vamos a usar acá. Bueno, ¿qué le voy a poner al agua? Esto es simplemente agua hirviendo. Los gneigalas, antes de, si los quieren en guarnición o si los quieren en el caldo, siempre tenemos que cocinarlos antes en agua. Nunca los cocinamos en el caldo, porque si no el caldo va a resultar turbio. ¿Sí? Porque la harina de matzá, los gneigalas van soltando partículas de harina de matzá. Acá tengo un poco de sal gruesa, que le voy a agregar al agua, al líquido de la cocción. Entonces ya estamos listos para armar nuestros gneigalas. Miren, yo me voy humedeciendo las manos y formando los gneigalas. Hay familias que les gustan los gneigalas grandes, hay familias que prefieren más pequeños, hay familias que los hacen totalmente enormes y sirven, bueno, uno o dos en cada plato de sopa, con el caldo o de guarnición. Es muy importante trabajar con las manos húmedas, ¿ven? Para que no se pegue esta pasta de los gneigalas, que está hecha con harina de matzá, con agua hirviendo y con el huevo. Nada más que esto. Tiene que quedar perfecto porque esto no lleva ninguna decoración, no lo podemos disimular de ninguna manera. Por eso necesitamos, cada vez que formamos un gneigalas, apenas humedecernos los dedos y, bueno, las manos en realidad. Bueno, así vamos haciendo todos, todos los gneigalas y los dejamos cocinar. Los gneigalas no son gnocchi, que cuando flotan ya están. El gneigalas se tiene que cocinar bien el corazón, el centro, que es donde también tiene el huevo crudo. Bueno, me estoy entusiasmando y estoy haciendo todos los gneigalas. Nelson, pregunta si se puede hacer con soda. Los gneigalas pueden colaborar también. Perdón, Tamara, ¿alguien pregunta algo? Si se pueden hacer con soda. ¿Cómo? Si se pueden hacer con soda. Si se pueden hacer con soda es otra receta. Esta receta primero se hidrata la harina de matzah con el líquido hirviendo. Esta no lleva soda. Pero yo sé que hay recetas que llevan soda, hay recetas que llevan claras batidas a nieve. En Israel que hay polvo para hornear, cayerle pesas, la gente le pone. ¿Sí? ¿Todo para qué? Para que los gneigalas resulten bien, bien livianitos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Mientras vos, ahí dice, el pollo cuando se lo condimenta con sal, pero no dice. Mirá, te voy a contar mientras tanto que vos querías. Hay gente de Buenos Aires, de Neuquén, de Resistencia, Córdoba, Santa Fe, Salta, Corrientes, Moisés, Dille, Lima, Perú, Santa Cruz, Mar del Plata, Ignacio de Zapala, que estuviste el año pasado, y de Villa Clara. Buenísimo, seguro mi amiga Adriana, Liliana, Lili ahí de Villa Clara, un saludo enorme, un saludo. Ay, me estoy emocionando. En lugar de viajar vienen todos acá a mi cocina, a Elsa de Zapala, a Cristina, a todos. Juan, me dicen acá, Rosario, Paraná. Bueno, Paraná lo vi a Dani, que está la esposa de Dani, le mando un saludo a todos los amigos de Paraná, los amigos de Rosario, que se fue Valeria, Coensabanco, Nuri, se fueron a Bercheva. Los voy a ir a visitar, no se van a escapar de mí. De Estados Unidos dicen también, que hay una persona. Gracias a todos por estar. Bueno, Nelton, seguí. Bueno, miren, les quiero comentar. Acá los quenegdalas de a poco se están haciendo, no están totalmente cocidos, les falta un ratito de cocción. Una vez que están cocidos, que pasaron los 15 minutos, como mucho, 10, 15 minutos, que vayan hirviendo, los sacamos de acá y los ponemos en un bol con agua fría para cortar la cocción y para enfriarlos. Y después los guardamos en la heladera. Después, si ustedes quieren acompañar el caldo con quenegdalas, calentamos los quenegdalas en el caldo. Y en este caso, en el Yercoye, ya calentamos todo junto. Bueno, yo esto lo voy a dejar que se cocine un ratito. Bueno, esto también se está cocinando, miren. ¿Se llega a ver, Tamara? A ver. Esperá, eh. Sí, se ve perfecto, Nelton. Buenísimo, ya el pollo cambió de color, pero falta todavía. Lo voy a terminar después porque demora una hora y media, dos horas. Nelson, preguntan cuánto tiempo de cocción en la heladera. Bueno, vamos ahora con otra receta con lo dulce, que son los macarundlas. Los tradicionales acá son los macarundlas de maní, de almendra, pero en Israel hacen macarundlas de distintos sabores. Yo quiero compartir con ustedes la receta de los macarundlas de coco. ¿Por qué? Primero, son riquísimos y a mí me gusta el coco y a todos los que les gusta el coco lo vamos a apreciar mucho. Segundo, son aptos para celíacos. Así que, fantástico, porque los macarundlas tradicionales llevan harina de matzá que tiene gluten. Tercero, de repente están en alguna localidad del interior que no consiguen harina de matzá. Bueno, podemos por lo menos hacer los macarundlas para pesas que son tradicionales. Es súper fácil de hacer y es una delicia. Yo acá traté, los hice esta mañana, traté de no comérmelos todos. Miren. Por un lado necesitamos el coco. Coco rallado, coco seco común y corriente. Azúcar lleva también. Entonces, acá está el coco, le voy a agregar el azúcar. Lleva también claras, común y corriente, claras crudas. Vamos a poner acá. En la receta no dice, pero le pueden agregar, si les gusta, un poquito de vainilla. Le va a dar un rico sabor. Y tampoco dice en la receta, perdoname Tamara que agrego cosas que no están en la receta, pero son opcionales. La receta es correcta, es exacta, pero ustedes pueden perfumar más todavía estos macarundlas. Le voy a agregar un poco de ralladura de limón o de ralladura de naranja, ¿sí? Esto le va a dar un sabor increíble porque la naranja y el limón van muy bien con el coco. Vamos a agregar todo esto acá. Y ahora, simplemente, vamos uniendo todo. Va a quedar una pasta media densa. Esto es riquísimo para hacer en cualquier momento del año. Un segundo. Ahí está. Bueno, mezclamos muy, muy bien. Las claras tienen que absorber bien el azúcar, tienen que absorber la vainilla, todo el coco. Ahí está. Logramos una pasta. ¿Se ve bien la pasta? ¿Ven que quedó una pasta? ¿Qué hacemos con esto ahora? Ahora tenemos que cocinarlo unos cinco minutos. Entonces, vamos a poner acá en una sartén o en una cacerolita. Vamos a poner todo. Nelson, ¿podés repetir las cantidades, por favor? ¿Perdón, Tamara? Acá me están pidiendo si podés repetir todas las cantidades, por favor. Sí, por supuesto. 200 gramos de coco rallado, 400 gramos de azúcar y 7 claras. Si quieren, le pueden agregar, como le agregué yo, un poquito de ralladura. Le pueden agregar un poquito de vainilla. Bueno, ¿hasta cuándo lo voy a cocinar? Cocinando, revolviendo permanentemente, porque si no vamos a lograr un omelette de coco. Cocinamos hasta que se desprenda bien de la base, que quede todo un masacote, se va a ir cocinando la clara de a poco. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por ahora? No, volvieron a preguntar de nuevo, ¿cuántas claras dijiste siete, no? Siete claras dijiste. Siete claras, sí. Te vas de acá. Te vas de acá. Bueno. Cocinamos, cocinamos. Y nos fijamos a ver si esto ya se desprende de la base. ¿Se desprende? Sí, sí. Ya empieza a patinar. Entonces, es un ratito, son tres, cuatro minutos de cocción nada más. Es que coagulen las claras y ya estamos listos para darle forma. Voy a correr esto de acá. Vamos a sacar esto de acá. Poner esto de acá. Y esto de acá. Ahí está. Esto lo sacamos de acá. Bueno, miren. Acá tengo la pasta. Yo lo voy a hacer con manga porque es mucho más fácil. Y además voy dosificando. Si ustedes no saben trabajar con la manga, les voy a mostrar cómo se puede hacer con cucharas también. Pero así es más fácil para mí, por lo menos. A ver cómo va. Vení. Vení. Nelson. Sí. Me están preguntando acá si se puede hacer con chúcar. No sé. Sí, con chúcar se puede hacer. Con cualquier edulcorante. Puede ser edulcorante en polvo. Puede ser edulcorante líquido. Sí, 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 se puede. Se puede. Perfecto. Y acá hay dos personas que tienen levantada la mano. ¿Dos personas qué? Perdón. ¿Alguna quiere preguntar? Bueno, sigamos, Nelson. Si alguna quiere preguntarse... Perdón, Tamara. Que si alguna quiere preguntar, porque hay dos personas que tengo levantado la mano, pero no tengo los nombres. Una se llama... Hay una chica que se llama Daffy. ¿Vos querés preguntar, Daffy? Dale, pregunta. ¿Podés repetir las cantidades otra vez, pero más lento? Pues no pude escribirla. Sí, por supuesto. Miren, lleva 200 gramos de coco rallado. 400 gramos de azúcar. Siete claras. Todo junto, lo cocinamos acá, como lo cociné en la sartén. Y después, si les va, si quieren, le pueden agregar un poquito de vainilla, ralladura de naranjo, de limón. Nada más que eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, sigamos, Nelson, mientras tanto. Bueno, bueno. Miren, yo acá, en esta asadera, con apenitas de aceite, voy a ir formando los macarundlas. Los pueden hacer más grandes, los pueden hacer más pequeños. Es muy rápido hacerlo con la manga. No tienen manga, no saben usar la manga. Les muestro enseguida cómo hacerlo con una cuchara, ¿sí? Miren, acá tenemos la mezcla, ¿sí? Tomamos dos cucharas y vamos haciendo montanitas y las vamos ubicando una al ladito de otro. Va a quedar más rústico, pero van a quedar buenísimos, iguales. O sea que, si no tienen manga o no saben usar la manga, no es un impedimento. ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras tanto. Sí. ¿Alguna tiene alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Cuánto tiempo de horno? Ah, una buena pregunta. No terminé todavía la receta. Bueno, una vez que tenemos en la asadera todas las piezas del mismo tamaño, pueden hacerlo con manga, pueden hacerlo con cuchara, después que viene necesitamos airearlo, dejarlo en un lugar donde corra aire. Yo lo dejo acá, por ejemplo, abro la ventana, y en un par de horas se forma como una costrita y queda seco por fuera. No pueden dejar cuatro horas, yo lo dejé toda la noche. Al día siguiente van a ver que queda sequito y como que lo pueden levantar. Cuidado que está muy tierno adentro. Entonces, una vez que está bien aireado, los macarunlas tradicionales de maní también necesitamos primero airearlos. Una vez que están aireados, encendemos el horno unos 10, 15 minutos, que llega a 200, 210, que es un horno caliente, y apenas le damos un golpe de horno hasta que se doran. ¿Quieren ver cómo quedan terminados? No escucho, sí. Sí, obvio. Ah, escucho, escucho. Sí. Ah, bueno, bueno, están gritando de Neuquén. Miren cómo queda. A ver. Quedan súper, súper ricos. Riquísimo. ¡Qué rico! Crocantes por fuera. A veces consigo chocolate cayer para pesas, y les hago como un copete en un baño de chocolate. Para los niños es ideal. Bueno, quiero mostrarles cómo queda cómo queda el charcoy con los kneedalas, el plato terminado. Quiero armar acá un mini ceder, que ya falta, sí, faltan pocas horas para el ceder de mañana. Como les comenté al principio, todos vamos a tener un ceder diferente, vamos a poder contarles después a nuestros nietos, a nuestros hijos, que pasamos en el 2020 un ceder en casa, un ceder solo, sin la bobe que traen los kneedalas, con todas las tradiciones, con todas las comidas, pero igual va a ser un pesas sameas también. Esperen un segundito. Neuquén, mientras aprovecho, te pregunto algo que dice acá Liliana. ¿Cómo se hace una manga casera? Vamos a emplacar acá todo, así ven cómo queda todo terminado. Nelson, ¿me escuchás? ¿Cuánto tiempo en el horno? Nelson, ¿me escuchás? ¿Me escucho? Dos cosas te quiero preguntar. Me preguntan si se puede hacer una manga casera, ¿cuánto tiempo en el horno los macarulas? Y ¿cuándo y cómo se condimenta el pollo? El pollo lleva una hora y media, dos horas, hasta que ustedes ven que se separa la carne del hueso, tanto si hacen un charcoille de carne o si hacen un charcoille de pollo. Los macarunglas, estos, diez minutos de horno, enseguida toma color. Es solamente dorarlos. Bueno, vamos a poner acá el plato con nuestro charcoille. Vamos a poner también nuestro plato. Acá ya preparé el gefilte fish, acá preparé ya el jrein, ya tengo también las matzot. Y ahora vamos a servir el charcoille. Nelson, disculpá, ¿qué condimento lleva el charcoille? ¿Cómo? ¿Qué condimento lleva el charcoille? El charcoille lleva solamente sal y pimienta y si quieren le pueden agregar una pista de azúcar, pero solamente sal y pimienta blanca cuando ya está cocido, ¿sí? Gracias. Muy claras las explicaciones de Nelson. A ver un segundo que estoy sirviendo el charcoille. Con los kneedalas. Miren lo que es esto. Vamos a ponerle una hojita verde acá, de albata. ¿Se ve bien? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, me está bien. Nelson, preguntan cómo se puede hacer una manga casera. ¿Una masa casera? Una manga, la manga que... La manga. ¿La masa? No, la manga. La manga, ¿viste donde pusiste para hacer los macarunlas? Acá preguntan, están preguntando si se puede hacer manga, pero casera. Algo, no sé, si con una bolsa, a ver qué... Sí, una bolsita, sí, ojo, una bolsita de leche no va a hacer caer, Tamara, después. Pero, espérense. ¿Qué? 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 Si no tienen manga en los negocios que venden artículos de cotillón venden estas mangas descartables. Pero si no, con dos cucharas pueden darle forma a los macarunlas. ¿Se ve bien así, Tamara? Sí, se ve hermoso Nelson. Bueno, me voy despidiendo de todos los amigos del interior que los extraño, que me hicieron pasar un momento súper emocionante cada uno en su queilá. Me acuerdo de cada uno... Saludos desde Mendoza. ¿Perdón? De Mendoza. Saludos desde Mendoza. Mendoza, en el 2020 cuando pase este virus me voy para allá. Esperen que acá tengo estos bichos que les gusta la comida de Pesach. Saludos desde Córdoba, Nelson. Córdoba. Divino de Córdoba, mis amigos de Córdoba, mis amigas. Amigos tengo pocos, amigas tengo muchas. amigos, amigos, quiero desearles que tengan un Pesach Sameach, salgan de Egipto mañana, hoy es la oportunidad, que tengan todos un Pesach Sameach y Cacher con la matzá, con el de filte, con los macarunlas, con el charcoye, sencillo, pero tradicional, y sigamos festejando Pesach Ledor Bador toda la vida. Gracias, Samara, y gracias a todos los amigos, y quiero mandarle un saludo muy grande a Eliau Ambra, ayer cumplió años, más alto, Eliau. Gracias Nelson. Muchas gracias a todos de todo corazón. Bueno, gracias a todos, la receta, quien no la tenga, pueden mandarnos un mail a vhk, vcorta hk, arroba amia.org.ar, y de esa manera, les mandamos todo lo que Nelson ya nos envió, que lo enviamos a un montón de personas, pero bueno, acá hay más, por suerte, así que, quien no tenga las recetas y los ingredientes, nos los pide, vhk, arroba amia.org.ar, Nelson, gracias, muchísimas gracias. Gracias Tamara, haxamea, 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 un beso grande Nelson, haxamea, gracias, gracias. Gracias Nelson.